Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te tratan muy bien Un amigo se reció a la magia, porque eso ya no quiso hacer Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan Todos le dicen el centenario, por la coña que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos con depresión No me acuerdo que trae carro del año, ya lo vengo en el signo de peso Lo persigue el gobierno caballo, pero él no deja de trabajar A los ángeles patea de rato, y regresa con un dinerán Él recibe órdenes desde arriba, y las cumple como de lugar Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le temía nada En un cordón se pase tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas de Amara Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre te anda ripando el peñeco, por las leyes o con el patrón Suena la banda en mi rancho Con diferente muchachos, siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa, por Canisco y Michoacán Y en los Estados Unidos, soy el mismito ganador Así soy de corazón, en Israel parrandero Y de mi río las muchachas, y comprarme carros nuevos Mi negocio lo apartó, entonces ¿cuál es el perro? Suena la banda en mi rancho, cada vez que se me antona Los Peruanes de Tijuana, y los nuevos Santa Rosa Que a donde quiera que yo ando, como dijo el perro, me tocan Y que me toquen, el último contrabando, sí señor Yo soy como los traños, tengo un enca nacional La que me quiere, la quiero, la que no pues me da igual No puedo ser de otra forma, pues así era mi papá Tengo dinero y mujeres, y amigos por donde quieran Me divierto día y noche, pues con otra cosa queda Yo de la vida me río, me iré feliz cuando muera Suena la banda en mi rancho, cada vez que se me antona Me gusta dar, ser nata, a las mujeres hermosas Ya ni sé ni cuántas tengo, soy feliz con una y otra Suena la banda en mi rancho, mis amigos de las cancheras bonitas